¿Qué usos? ¿Drastuy? ¿Y les Drastuyche? ¡Priviét! ¡Kakjilay! ¡Bienvenidos! Hoy veremos los saludos del ruso y les daré algunas recomendaciones para que utilicen los saludos correctamente. Para aquellos que no saben leer ruso, les recomiendo ver mi video del alfabeto ruso completo con explicaciones en español, transcripción y mucho vocabulario que ustedes pueden empezar a utilizar desde el día de hoy. Aquí les tengo el link. No se olviden de suscribirse a mi canal para más videos interesantes y pronto vendrán muchas sorpresas, así que te espero. Continuamos con nuestro tema y tiene que ver con los saludos. ¿Cuándo los utilizamos y cómo? Ustedes saben que en el ruso hay varios saludos formales e informales. Entonces la pregunta es ¿cuándo utilizo el saludo formal e informal? En el español o hasta en inglés, por ejemplo, no tenemos esa diferencia. Decimos you para todos. En el español sí, sin embargo, cuando conocemos a una persona que es de nuestra edad, solemos decirle hola, ¿cómo estás? Y eso es totalmente normal y no se ve nada irrespetuoso. Sin embargo, en el ruso debemos tener cuidado con este tipo de palabras. Entonces el saludo formal en ruso es Здравствуйте. Este saludo lo podemos utilizar con personas que acabamos de conocer y también cuando hablamos en plural. De repente entramos a un salón de clase y para saludar a todas las personas empleamos Здравствуйте. También utilizamos Здравствуйте cuando estamos hablando con un amigo. Decimos Здравствуйте porque lo estamos tuteando. Entonces tenemos una diferencia entre el ты, tú y вы, usted. O sea, en el ruso las personas que se tutean son entre familiares, entre amigos, cercanos. Y, por ejemplo, se tutean las personas dentro de una familia, con los abuelos, los niños, con los abuelos. Sin embargo, los niños en el colegio ni de broma pueden decirle tú tute a la profesora porque se considera muy, muy irrespetuoso y de hecho la persona lo puede tomar muy mal. Por lo tanto, siempre tienes que decir Здравствуйте, un saludo formal a una persona que no conoces, que acabas de conocer y más aún si esta persona es mayor que tú. Entonces utilizamos Здравствуйте formalmente y Здравствуйте a tus amigos y familiares que puedes saludar diciendo esta frase, Здравствуйте. Por supuesto, no se preocupen, siempre hay excepciones para aquellos que no son ruso-parlantes o hablantes nativos del ruso. Obviamente que los rusos van a considerar y van a saber, no te van a ver muy mal si de repente le dices Здравствуйте a una persona que acabas de conocer. Sin embargo, ustedes saben que cuando aprendes un idioma siempre es bueno aprenderlo con todo y saber un poco de cultura y de cómo se maneja el idioma dentro del país. Entre otros saludos que tenemos está Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches. ¿Cuándo utilizamos esto? He notado que muchas veces cometemos un error de utilizar esto para despedirnos porque en español nosotros podemos decir Buenas Noches y te vas. O sea, le estás deseando Buenas Noches a un grupo de personas. En ruso los saludos solo son para saludar, valga la redundancia, son solo para decir Buenas Tardes, Buenos Días, Buenas Noches en el momento que saludas. Cuando te vas a despedir, debes utilizar las despedidas como Pakata, Dazvidaña, entre otros. Pero esta clase es de saludos, así que continuamos con nuestros saludos. Entre otros saludos tenemos Dobre Outra, que es Buenos Días por la Mañana. Esta frase se usa más que todo antes del mediodía, Dobre Outra. Después Dobre Dien, Dobre Dien se utiliza en el transcurso de todo el día, a partir del mediodía hasta las 6 p.m. aproximadamente. Dobre Dien y Dobre Viecher es Buenas Noches, por la noche. Dobre Viecher. Existe otra expresión que se utiliza con frecuencia que es para desear una feliz noche o para que la persona duerma bien, etc. Tú puedes utilizar la frase Spakoyne Noche. Spakoyne Noche, que la traducción literal significa noche calmada, o sea, que duermas bien, que descanses. Es una expresión que se utiliza cuando la persona va a dormir, es como el análogo de Feliz Noche en el castellano. El otro saludo que utilizamos es Privet. Privet es Hola, que lo podemos utilizar en cualquier contexto y se usa con frecuencia en el ruso. Entonces, para hacer un repaso de todo lo que hemos visto, Здравствуйте, saludo formal con las personas que no conocemos o en plural. Здравствуйте, quieres saludar a una persona que ya conoces o es parte de tu familia. Y tenemos Dobre Udra, Dobry Dien y Dobry Viecher. Y para despedirnos, cuando vamos a acostarnos a dormir, para decir Feliz Noche, Spakoyne Noche. También les tengo un tip, puedes decir Dobry Noche. Significaría lo mismo, Feliz Noche, que duermas bien, Dobry Noche y Spakoyne Noche. Puedes usar cualquiera de las dos frases. Y repasando el tema del tú y el usted, que en ruso es bien específico y debemos tomarlo en cuenta en las conversaciones cuando estamos conociendo personas. Recuerden que si de repente estás hablando con una persona y quieres pasar a tú y la persona te dice Можна на ти, Можна на ти, eso significa puedo tutearte. Ahí inmediatamente pueden empezar a hablar de tú y seguidamente decir todas las frases en segunda persona. También, en otros casos, la propia persona, el ruso parlante, te empieza a tutear. Te dice tú, КАК, СИБАЗАВУТ, СДРАСТВИ, КАКЗИЛА. Ahí tú ya puedes empezar a decirle tú y no va a tener ninguna consecuencia negativa en tus conversaciones posteriores. Bueno, espero que te haya gustado este video. Te invito a suscribirte a mi canal. Para más contenidos interesantes, te invito a unirte a nuestra comunidad de ruso desde cero en Facebook. El link está aquí abajo. Para que no te pierdas contenido interesante, comentarios y aspectos relevantes sobre Rusia y el mundo eslavo. Una pregunta. Y te tengo una pregunta. ¿Cuál es el saludo que más usas en el ruso? Si eres principiante o nivel intermedio, avanzado, no importa. Dime cuál es el saludo que más te gusta y cuál es el saludo que más te dificulta. Espero tu comentario aquí y nos vemos en la próxima.